A la vista del gráfico semanal de los títulos de tubos reunidos, podemos observar de forma sencilla lo impecable de la actual tendencia alcista de fondo. Ya no solo porque los mínimos y máximos son crecientes que también, sino porque me llama la atención lo impecable de la directriz alcista, que viene actuando como soporte desde verano de 2012. De hecho, las fuertes caídas experimentadas por los mercados durante el mes de octubre llevaron a la cotización a poner a prueba una vez más dicha recta de aceleración o recta directriz provocando un fuerte rebote desde la misma. De lo que se deduce que cualquier caída hacia esta directriz debería ser entendida como una nueva e interesante oportunidad para subirse al tren de las compras.